Pues bueno, hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a grabar un gameplay de Roblox, en concreto el evento de Halloween de Dresden Press. En esta ocasión pues jugando como Vilma y Daphne. Hello. Esperemos que sea entretenido y que logremos pasar los niveles, ¿verdad? ¿El 2? Ojalá que no nos tome más de 50 minutos. En especial la parte final, porque según se rumora es más difícil. Pues bueno, vamos a empezar con el capítulo 1. Capítulo 1. Vamos, vamos, vamos. Genial, somos 5. Hay una sirenita. Excelente. Ojo. No, luego jugamos como si estuviéramos en un rol. ¿Cómo? ¿Jugamos como si fuera un rol? Sí, ¿no? Si quieres. A ver. Así de, oh, Vilma, ¿dónde estamos? Actually, sí, tengo calor. Ay, no. Actually, hay que seguir las flores blancas. ¿Dónde están las flores, Vilma? Tú eres lista. En el piso. Busca el camino. Busquemos pistas en el piso. ¡Oh, allá está una! Ojo, a ver, por acá. Ah, allá hay otra, vamos. ¡Corre! ¡Mira, un duende! Se rumorea que en estos bosques hay criaturas místicas. O no sé. O no. ¿Dónde está Scooby? ¿No la has visto? Seguro está con Shaggy comiendo por ahí. ¿Y dónde están las flores? A ver. Aquí hay una. Creo que Fred se perdió. Ay, típico. Se pone a poner trampas y ya no lo vemos. Quizás lo encontrarás más adelante. Claro que no. Invitado especial, Fred. Se me olvidó que podía correr. Esto es importante. Corriendo, corriendo. Ah, me te pongo un árbol. Cuidado. ¿Qué se dan esos ruidos, Vilma? No sé. Traigo tafones para los oídos y no escucho nada. Mira, una casa. Deberíamos entrar a ver qué encontramos. A ver si nos dan refugio porque está lloviendo. Oh. Mira, hay una muchacha. ¿Estoy aún más? Troste. ¿Quién sabe? ¿Le envenenaron? Qué terrible. Tenemos que ayudarla, Daphne. Misterio a la orden, ¿no? ¿Cómo nos llamamos? Sí, Misterios S.A. Exacto. Misterios S.A. Este es un trabajo para Misterios S.A. Las chicas de Misterios S.A. porque los demás se fueron. Es que está en otro misterio. Creo que tenemos que encontrar unas llaves para abrir puertas y encontrar objetos que hay que empacar. Oh, ¿qué? Yo buscaré por acá. Muy bien. Hay que separarnos. Como eso siempre sale bien. Oh, me caía el sótano. Oh, aquí cupo una llave roja. Uf, ¿qué habrá aquí? Oh, vaya. Hay una llave azul. ¡Qué sorpresa! ¿Para qué será? Hay una cosa rara en la casa. ¿Qué? Uf, ya tenemos a la botarga de turno, ¿o no? ¡Está tapando la puerta! ¿O no? ¡Sirena, salgo! ¡Distrae! Está mugueadote esto. No lo puedo bajar. Lo puedo ver. Está en la cocina. Grande, Sirena. Uf, la Sirena entró. Yo también lo veo. Aquí está en la puerta. Ah, ya tenía que pasar. Estoy abriendo la puerta naranja. Voy a... ¿O no? ¿Acerca? ¡No! Oh, my God. Ahí viene. Desbloqueé el baño. Oh, hay algo en la basura. ¡Santa ciencia! No se vea. A ver. Voy a subir. Conseguí lima uñas. Ojo. Ya tenemos un objeto. ¡Ah! No, él está en la puerta del baño. ¡Ayuda! Oh, no. Espero que no suba porque voy a abrir esta puerta. ¿Y ahora cómo voy a escapar? ¡Oh, no! Ya se saltó la gente aquí. Y estoy buggeada. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy buggeada. Intenta correr. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Me atrapó! ¡No! No podré soltar la llave. Es que no puedo abrir. ¡Oh, no! ¡Qué extraño, Vilma! Aparecí afuera de la casa. No sé cómo llegué aquí. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Te teletransportó con sus poderes mágicos? Sospechoso. ¡Sí! Hay que averiguar cómo lo hacen. Esta puerta no puedo abrirla porque tengo lag. Hay una fuerza misteriosa que me impide abrir esta puerta. Así que tenemos un problema. A ver. Yo no puedo subir arriba. La cosa está en la escalera. Terrible. A ver, configuración. Espera. ¡Ay, no! Toma. Uy, uy, casi. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Logré llegar corriendo hasta el cuarto de la niña. ¡Uf! Aquí está afuera de donde estoy yo. Y sigo sin poner abrir la puerta. Sí, lo estoy viendo. Mira, un piano. ¡Abrete, sésamo! ¿Sabes tocarlo? ¡Oh! ¡Hay una llave junto a la planta! ¿Ojo? ¡Es la llave verde! ¿Quién lo habrá dejado ahí. Me pregunto dónde se puede usar. Investigará afuera. Sí. Parece que hay un garaje. Ocupa una llave morada. Bueno. No puedo abrir esta puerta. Así que no sé qué hacer. Intenta correr mientras le picas de abrir. A ver. ¡Vamos! ¡Vamos! No. Logré entrar. Espero que mis lentes... ¡Ojo! ¡Ah! Creo que aquí arriba está el candado. Él estaba a un lado y logré pasar. ¡Uf! Es que... Cuidado con esos monstruos. No puedo abrir esto. Y no. Subí al garaje. Creo que no. No, ¿cómo estoy? No puedo soltar el... ¡Ay! Encontré un libro. Creo que no puedo soltar la llave. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Mira! Hay una llave aquí. ¿Cómo? Volveré por ella más tarde. A ver. ¡Ay! 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 No, no, no. Ya. ¡Oh! ¡Ah! La llave azul desapareció. Está en un lugar mejor. ¡Ay! El monstruo este está aquí. A ver. ¡Cuidado! Ah, ya recuerdo dónde ocupaba la llave azul. No, que diga morada. En el garaje. ¡Ah! ¡Falla! ¡Ay, Dios! He abierto el garaje. He abierto el garaje. Estoy afuera. Me pregunto qué habrá aquí. ¡Ay! ¡Encontré un peluche! ¡Ojo! Voy a ver si respawno la llave. Voy a ver si respawno la llave. De la cabeza. De la cabeza y... No puedo. Mis lentes están fallando un poquito. Deja, entrego el peluche. Y ahí, ¿la llave rosa ya la tienes? ¿Ya la agarraste? No, la traía una chica. Ah, está atrás de... Está en el cuarto de lana. Por lo que me comentaron las fuentes. ¿En el cuarto de quién? De lana. Está como atrás de unas cosas. Ah, ya la vi. Lo tengo, lo tengo. Muy bien. Yo investigo. Tú haces las cosas. A ver, tenemos tres cosas. Estoy abriéndola, estoy abriéndola. Escucho la cosa y no la veo. A ver, me voy a meter. A ver, si la puedo espantar un poquito. Conseguí una paleta. Hello. Hello. Monstruo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Cuidado, dale! ¡Cuidado, dale! ¡Eh, señor! ¡Ah, ya me sacrifiqué! ¡Huy bien! Jeepers. Ah, bueno. Acá está afuera la llave azul, ¿eh? Deja, entrego la paleta. Ah, ok. Uf, nos están abandonando nuestros compañeros, ¿eh? Ahora solo somos cuatro. En el cuarto de lana hay mucha gente. ¿Dónde está la llave? ¡Oh, no! ¡Viva está volando! ¿Cómo? Estoy en un plano astral diferente. Es que es la maldición de la casa. ¿De la casa lana? Sí, de la casa lana. Mira, sube esta escalera y ahí estará la llave azul. ¡Ojo la llave! Vamos a abrir. Yo te acompaño en espíritu. Tienes que liberarme de la maldición. ¡Oh, no! ¡Ah! A ver. ¿Dónde está el monstruo? La criatura me atrapó. ¡Monstruo! ¿Hello? ¡Uy, Dios! ¡Ahí viene! ¡Regresa! ¡Uf! Daphne, ¿no es? Estoy a mitad de vida. ¿Ya abriste este coso azul? No. Es que la cosa está ahí porque las chicas están en el cuarto. ¡Oh, no! A ver. Voy a volver a intentar sacrificarme. Pero esta vez lo intentaré hacer bien. ¡Uy! Me lo voy a atrapar. ¡No! ¿Te da alguna cosa? ¡Jeeppers! Hay una llave en la olla. ¡Ojo! Creo que es la llave del sátano. Lo bueno es que es la última llave. A ver. Voy a intentar que se haga para acá. Si es que me sigue. ¡Hola! No se mueve. ¿Hola? ¡Ah! No, no se mueve. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ay! Se queda arriba todo el tiempo. ¡Scooby-Doo-Doo! ¡Where are you? Vamos a comunicarnos con nuestras compañeras investigadoras para que se quiten de ahí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver. Hora de sacar las habilidades lingüísticas. ¡Jajaja! Hora de usar telepatía. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, rayos! ¡Me censuraron! ¡La maldición me censuró! ¡No! ¡Oh, no! ¡El monstruo entró al cuarto! ¡Ay, no! A ver. Tocó hacer algo más sencillo. Creo que ya no podrá abrir la puerta, Vilma. ¡Oh, no! ¡El monstruo está en el cuarto! ¡Nunca digas nunca! ¡Nunca digas nunca! ¡Ay, lo escribí mal! ¡Loc! ¡El monstruo está dentro del cuarto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y yo tengo la maldición del lag! ¡Oh! ¡Hey, hey! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya, oh, vaya! ¡Oh, pero qué! ¡Se teletransportó! ¿Viste eso? ¿O estoy viendo yo cosas? No sé. Porque ahora está aquí, en esta puerta. ¿Qué? Alguien hipnotizó a Vilma. ¡Uf! ¿Perdón? La sirena no está haciendo nada. Es una sirena falsa. ¡Vamos, sirena, me extrae! Sheriff, eres el sheriff. Tienes que me poner orden. ¿A dónde intentas entrar? ¿Al cuarto de la llave azul o al cuarto de lana? ¿Al cuarto de la llave azul? Oh, entonces hay un problema. ¡Monstro! ¡Vamos, Vilma! ¡No, vi! ¡Uy! ¡Me mató! ¿Estás bien? ¡Sí, no me mató! ¡Ay, hurra! Tengo una... ¡No, ya me mató! ¡Oh, no! Terrible. Me queda medio corazón. ¿Pero tienes el objeto? No, no tienes el objeto. Tengo la llave, estaba abriéndola. ¡No! Terrible esto, ¿eh? Pues bueno, voy a abrir el sátano. Pues ni modo. ¿Dónde lo dejaste, la llave? ¿La del granero volvió a donde mismo? ¡Ah! Tengo la llave del sátano, Vilma. Voy a abrirlo. Abre el sátano. Voy a pedirles ayuda a las chicas a ver si hacen algo. He logrado llegar al sátano. ¡Oh! ¿Qué es esto? A ver... Encontré un libro extraño. Me pregunto si será el libro que quiere la chica. Solo nos falta la cámara. Debe ser lo que está en la puerta con el candado azul. En el cuarto azul. ¡Vamos, Avne! ¡Uy! Ok. Logré subir... A... El... A Tico. ¡Ojo! El monstruo aquí está. Es que siempre se buggea en la puerta. Ese es el problema. Ahí quédate, que está en la puerta él y voy a agarrar la cámara. Ok. Ya, la tengo. La tengo, la tengo. Listo. ¿Cuánta vida tienes? Un corazón. O sea, puedo aguantar un golpe más. Completo. Abre la puerta para que yo salga. Ok, ahí voy. ¡Allá voy! ¡Eso! ¡Ya, lo logramos! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡No hay urras! ¡Puede tiempo! ¡Oh, vaya! Logramos ayudar a las chicas que quieren escapar. ¡Ya sé! Y espero que se haya roto la maldición de la mansión. ¡Uf! ¡Vamos, Lana! ¡Sal de la casa! La mansión Nails. En. ¿Eh? ¿Quién sabe? Textos misteriosos. ¿Quién será la persona detrás de este misterio? ¿Quién sabe? Lo averiguaremos. ¿Escuchaste ese grito, Dafne? ¿Qué haces? ¿Ese grito, Vilma? ¿Cómo? Oye, se rompió la maldición. No, es que todavía traigo mis audífonos antirruinados. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Dable! ¡Oh, no! ¡Algo se llevó a Vilma! ¡No puede ser! ¡Vilma desapareció! Estoy aquí. ¡Ay, Dios! A ver, tenemos que buscar pistas. Y evitar a esa enfermera. La acabo de ver. La seguiré. Creo que es momento de quitarme los audífonos antirruinados. ¡Ah! ¡Ay! ¿Estás viendo, hombre? ¡Oh, no! ¡Me atrapó! Intenta. Intenta no hacer ruido. No pises los cristales, ni las cosas del piso. Y no te acerques a las puertas para que no se cierran. ¡Oh, no! Cerré una puerta. ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Es atrás de mí! ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Me está viendo! ¡Mi corazón! ¡Ah! ¡Uf! Veamos. ¡Me agarró! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Ay, Dios mío! Voy a investigar el piso de arriba. Llegué a un auditorio. O no sé qué sea esto. Tú busca el cuarto de lana. Sí. ¡Encontré un pedazo de mapa! ¡Ojo! ¡Genial! Solo faltan cinco partes. ¡Poquitas! Uy, ¿qué es este lugar? Sala de recreación. Aquí hay un locker. Aquí hay cosas. ¡Oh, no! Está enfrente mío. ¡Uf! ¡Huye! Hay casilleros por ahí. ¿Te puedes ocultar? Hmm, aquí no hay nada, creo. ¡Uy! O por lo menos no lo veo. ¡Me metí a un casillero! ¡Pasó enfrente de mí! ¡Uf! ¡Encontré un libro! ¿Ojo? Creo que es un diario. Creo que es un diario. ¡Oh, no! ¡Dávene! ¡Estoy bu... ¡Ay, ya estoy bien! Una fuerza... ...de atracción... ...me congeló en el techo, pero ya estoy bien. ¡Oh, no! ¡Encuentré otro pedazo de mapa! ¡Ojo! ¿Dónde has encontrado piezas? Para ver dónde buscar. Encontré... Creo que es el cuarto de lana. ¡Ah! Encontré una cámara. ¡Ay, Dios mío! Hay fotos. ¡Ojo! Debe ser sobre la historia de lana y sobre este hospital. ¡Oh, hay dos lanas! ¡Y una fuerza oscura! ¡Ah! Veamos... ¿Ya buscaste en el comedor? Creo que ya. Ok, creo que en el baño de arriba hay una pieza. ¡Ah! Y otra vez me atrapó esta cosa. Estoy en un cuarto y no hay nada. Vaya. A ver, aquí abajo no sé dónde... ¡Ahí viene otra vez! Hay un problema, Dafne. Tengo un corazón. ¡Oh, no, Vilma! ¡Resiste! Es que la... ¿Enfermera? No. No, no. Me odia. ¡Uf! Voy a subir, voy a subir. ¡Ah! Cuidado con una pieza falsa que hay por aquí arriba, ¿eh? Porque esa cosa atrae a la enfermera. Según la leyenda. ¡Oh, no! ¡Llega al baño! Aquí en el lugar de la enfermera, Yuli, no entres porque aquí está la pieza falsa y no la agarres. ¡Ay, aquí está arriba! ¡Ay, atrapó la sirena! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no sé! ¡Me voy a morir! ¡Oh! ¡Encontré otro mapa! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Ah! ¡Uf! ¡Daphne! Creo que esta es mi última. ¡Me voy a morir! ¡No! ¡Aguanta! A ver, hay una creo que en el baño de arriba, otra en el cuarto de lana, otra en el comedor. ¿Dónde más? Creo que en la sala que está al inicio. ¡Oh, encontré otro! ¡Uyendo las escaleras! ¡Ojo! La última está en una puerta que está arriba y por ahí tenemos que salir. ¡Oh, no! Está atrás de mí. Me está viendo. Te ayudaría, pero... ¡Bajo! ¡Me voy a morir! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vi cómo lo observaron el alma a la sirena aquí enfrente mío. ¡Es el primer día de mi internación aquí en el hospital! ¡Oh, Dios mío! ¡Mos padres eran un poco más de la sirena que se nos quedó en la sirena! ¡Se llevaron a la sirena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Haz! ¡Oh, oh! ¡Agarraste la pieza que te dije que no agarraste! ¡O agarraste la! ¡Creo que sí! ¡Ay, no! ¡Ya sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Estás conmigo? Pues sí, porque solo estamos tú y yo y yo estoy abajo. ¡Uf! Yo casi llego a la puerta. Cuidado. Voy a escapar. Me están dando alucinaciones. Veo unos ojos. ¡Escapé! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Hay que correr, Vilma! Sí. No sé si pueda porque, ya sabes, la maldición del lag. Pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre! ¡Corre, Vilma, corre! ¡No veo nada! ¡Daphne, no sabes lo que estoy viendo! ¡Son alucinaciones! ¡Corre! ¡Huye, Vilma! ¡Ya no puedo! ¡Hay que encontrar a la pandilla! ¡Daphne! ¡Huye, Daphne! ¡Ay, no! ¡Terrible! ¿O no? ¡Me atrapó, Daphne! ¡No! ¡No! ¡Te encontraré! ¡Nos vemos en el inicio! ¿Lograste escapar? ¿O sigues corriendo? ¡Ya casi! ¡Veo la salida! ¡Corre, Daphne! ¡Libera nuestros espíritus! ¡Oh! ¡Se tropezó la enfermera! ¡Escapo, escapo! ¡Presiona a Shif! ¡O sea, corre! ¡He salido! ¿Qué es ese sonido? ¡Electrocusión! ¿Estás viéndome? ¡Logré escapar! Final part, ojo Creo que estamos llegando al final del misterio, eh ¡Oh! Vamos a encontrar ¿Qué pasó? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay! Ya me enviaron una solicitud de amistad A mí también Un ser extraño Están viendo solicitudes extraños Exacto ¡Un ente se quiere comunicar! ¡Un ente se quiere comunicar! ¡Oh! ¡Una señora! ¿A dónde? Se llama Serena Pero no está muy Serena la mujer No, yo la veo un poco alterada, eh Debería llamarse Altered ¿Quién está...? ¡Oh! ¡Hay una rubia detrás! ¿Qué pasa, Serena? ¿Eh? La verdadera Lana ¡Lina! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué pasó, Vilma? ¡He cambiado! ¡¿Quién es él?! ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa? Creo que la he visto en videos, eh ¡Sospechoso! ¡Oh, no! Habrá que investigar eso Vayamos ¡Doppelgangers! Hay que entrar al túnel Tenemos que detener a Lina ¡Oh, no! ¡Eh! 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 ¡Dafne! Te ves un poco diferente Sí, no sé qué me pasó ¡Ah! En fin, este lugar hace efectos extraños Y yo no sé de moda, así que... Como sea Veamos ¿Cuál será el camino? Creo que... Quizás por aquí... Hay que seguir unos brillos o algo así ¡Uf! ¡Oh! ¡Cuidado! No, por acá no hay salida ¡Qué raro! El piso está oscuro ¡Oh, no! Arriba hay picos ¡Ah! Será mejor no pisarlo ¿Ah? Cuidado Pueden haber trampas ¡Oh, mira! Otra trampa ¡Uy! Cuidado A Fred le gustaría mucho este lugar Sí, definitivamente No hay que pisar eso ¡Oh! Creo que es por aquí ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi la piso! ¡Cuidado! No nos queremos lastimar Porque... ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Hmm... Esto se ve brilloso Tal vez haya algo por aquí Oh, no Otra trampa ¡Uf! ¡Uy! Cuidado con esta Es doble ¡Oh, no! ¡Oh, my God! Casi ¡Oh, no! ¡Cuidado! Vamos ¡Oh, no! Hay que brincar este rodillo ¡Oh, cuidado! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ah! No soy muy bueno en deportes Hmm... ¿Por dónde? Creo que por aquí ¡Oh! Sí O por acá ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ahí hay una vela Vamos a seguirla ¡Uf! ¡Oh! Este laberinto es muy grande ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! ¡Cielos! ¡Cuidado con esto! ¡Uf! Estas trampas Están peor hechas Que las de Fred ¡Eh! Están muy obvias Fred haría un mejor laberinto Tal vez los espíritus Se llevaron a los demás Y por eso no los hemos visto ¡Oh! Podría ser ¡Oh no! ¡Una trampa doble! ¡A mí me... ¡Uy! ¡Ay! ¡Uf! ¡Estoy bien! ¡Eh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Me raspe la rodilla! ¡Oh, no! ¡Es que no sé usar tacones! ¡No sé por qué me convenciste De ponerme tacones! ¡Este laberinto es muy gigante! ¡Uf! ¿Cuándo saldremos de aquí? ¿Si quiera habrá final? ¿Y qué encontraremos al otro lado? ¡Oh no! ¡Muchas preguntas! ¡Poques respuestas! ¡Oh no! ¡Otro rodillo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Ja! ¿Si será por aquí? Esperemos Si no, habrá que recorrer Otra vez el laberinto ¡Oh no! ¿Alejo? ¡Uy! ¡Cuidado con esto! ¡Badme! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Muy bien! Creo que vamos bien Espero que no estemos regresando O algo así ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo hemos encontrado al final! ¡Llegamos al final! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Uf! ¿Cómo estás? ¿Cómo sabemos que no es un doppelganger? ¡Oh! ¡Hola, Willy! Mi nombre es Taylee Y yo... 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 No... 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 ¿Qué? ¡Lana! También está Lina ¿Cómo? Espera, espera ¿Está muerta? ¡Oh, no! ¡Lana! ¡Oh! Intentaremos no morir, claro Así es Así es Ah, sí Están haciendo la misma pose Es la Disney pose Uf Oh, no Es una mirona ¿Eres Santa Claus? ¿O por qué me miras cuando duermes? ¡Agame non! ¡Ah! Tenía que ser ese Terrible ¿Reptiliana? ¿Qué le está pasando? Algo muy sospechoso está ocurriendo Sus ojos Su voz Oh, no Esto no pinta bien Es un misterio que resolver Este es un trabajo para Misterios Misterios S.A. Misterios La orden Es malvado No le hagas caso Así es Tenemos que terminar con esto ¿Qué está pasando? Oh, no No me gusta el tono con el que está hablando Oh, no Creo que tendremos que pelear, eh Uf Y este soundtrack ¿De dónde salió? Oh, no Le está dando poderes ¿Será otro efecto? No No, la música Le está dando poder Oh, oh Oh, oh Y este ¿Qué? Sobre lana No te preocupes lana, te salvaremos ¿Qué está pasando? ¡Está flotando! ¡Virma, detenla! ¿Cómo la detengo? ¡Oh no! ¡Le casan los dedos! ¿Pero qué está pasando? ¿Esta deformación no es normal? ¡Oh no! ¡La llorona! ¡Oh no! ¡Morticiada, Dams! Vienes, vos fight ¡Rápido! ¡Hay que agarrar el arma! Tocó pelear, vamos Espero que no se me caigan los dedos ¡Oh no! ¡Apareció una lana! ¡Oh, otra! ¡Toma! ¡Doppelganger! ¡Otra! ¡Aquí hay otra! ¡Listo! ¡Oh, hay otra! ¡Bien! ¡Oh! ¿Otra dos? ¿Vienen más? ¡Uy! ¡Está en el piso! ¡Vaya! ¡Oh, otra! ¡Oh! ¡Ya no! ¡Oh, cuidado! ¡Piedras! ¡Creo que...! ¡Oh no! ¡Uy! ¡No! ¡Subió la prea! ¡Cuidado, chicas! ¡Oh, vaya! ¡Oh no! ¿Qué pasará ahora? ¡Cuidado con esto! ¡Oh! ¡Qué se hizo! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado, Vilma! ¡No! ¡Terrible! ¡No se mueren de fuertes! ¡Ya lo había dicho! ¡Oh! ¡Jippers! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esa chica está soltando los obstáculos! ¡Oh! ¡Es una experta en gimnasia! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¿Qué seguirá ahora? ¿Eso es todo? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué será eso? ¡Esto se está complicando cada vez más! ¡Oh, vaya! ¡No! ¡Cuidado, Vilma! ¡Cuidado, Vilma! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Caspita! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Jippers! ¡Oh! ¡Ay! ¡Casi! ¡Ten cuidado, Daphne! ¡Ahora eres muy grande y abarcas más espacio! ¡Tienes más hitbox! ¡Oh! ¡Está bajando! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Esquiven, esquiven! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, vaya! ¡Me ha dado que se fue! ¡Oh no! ¡Atrapó una chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¿Solo somos tres? ¡Oh no! ¡Sobrevié! ¡Vieron todos! ¡Algo va a ser! ¡Cuidado! ¡Onda vital! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Perdí un corazón! ¡Hay que atacarla! ¡Es momento! ¡Es su punto débil! ¡Dale, dale! ¡Como una piñaza! ¡Como si fuera Scrappy! ¡Esto es por nuestros amigos! ¡Esto es por obligarnos a hacer ejercicio con tacones! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Escapó! ¡No fue suficiente! ¿Qué es eso? ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es eso? ¡Oh, ahí viene! ¡Cuidado, atrás de ti! ¡Otro clon! ¡Oh no! ¡Son demasiadas! ¡Ese se cayó! ¡Hay que aprovechar! ¡Oh no! ¡Pareció otra! ¡Uy! ¡Cuidado, que vienen más! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Ya sabemos qué hacer! ¡Súbete! ¡Uf! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Oh no! ¡Oh, cuidado! ¡Ay! ¡Esquivar otra vez! ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, jifras! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Casi! ¡Caspita! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! Mientras más lejos estés, más radio hay para que puedas ponerte segura. ¡A ver! ¡Segura! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Segura! ¡Ay! ¡Segura! ¡Segura! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uf! Ya casi, ya casi! Cuidado Es hora de esquivar Correr otra vez Uy, me persigue Cuidado Dafne, va atrás de ti Tal vez sea el momento de volver a atacar Prepárense O es el momento de la onda vital Recordemos el patrón Oh, sí, va a ser onda vital Lista Toma Lista Posiciónense Ahora Oh, le queda poco ¡Vamos! ¿Lo logramos? Oh ¿Lo logramos? Oh, ¿qué pasó? Aventó el clon No soportó Vaya Lana ¿Por qué está volando Lana? Típico ¿Estás bien, Lana? Ah, ya está en la playa ¿Qué es esto? Es el cuarto de Lana Vaya vacaciones ¿Qué es eso? Ah ¿Quién es ese? Un estropajo No, no Ven, Nico ¿Cómo? Oh, no ¿Ve qué está hablando? Ay, no Agamenón Cáspita El final Oh, no Oh, no Oh, no Terrible Rayos, vicentellas Recórcheles Repámpanos Ahora ¿Qué haremos? Eh ¿Dónde estamos? Pues Yo en ningún lugar ¿Dafne? Desaparecí ¿Dónde estás? Bueno, pues ya Bueno Parece que volvimos a la normalidad Ya se me fue la maldición del lag Y tú volviste a ser tú Sí Fue una aventura muy extraña Pero Estamos acostumbrados a eso No descubrimos quién era el malo Pero no es el final Tal vez haya ya una película Esperemos ver qué pasa después Y encontrar El final de este misterio Ya que somos Misterios S.A. Y esto es lo nuestro Exacto Y no hemos encontrado a nuestras compañeras Así que En un futuro Quizás próximamente Aparezcan Descubrimos dónde quedó Scooby Scooby Pues bueno Supongo que esto es todo por esta vez Así que pues Nos vemos Así es Adiós Nos vemos Yo Chau ¡Gracias!